Fernando Tarola, la 4 para Álvaro Cazula, la 2 para Diego López, 6 Emil Facioli, Jorge Juárez, casaca número 3, 5 para Emanuel García, 8 para Nicolás Bertochi, Joaquín Quintero, casaca número 11, la 7 para Matías Jaime, la 10 para Leandro González y la 9, Facundo Suárez. Cambian de lado, allí el sorteo de los capitanes ya se llevó a cabo los 11 titulares de la visita. El arquero Matías Mancilla, la línea de 4 con Brogy, Paz, Verón y Bontempo. En la línea de medio Gastón González, Palmieri, Matías Gómez, Alan Salvador, un poco más adelantado Luciano Goicochea y arriba Germán Villalba. Atención con Mancilla que va a salir también a buscar esa pelota dividida, lateral de Cazula para buscarlo a Suárez, sale Casilla con los puños y le queda la pelota a González. ¡Gol! 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 En gimnasia aparece Leandro González, le quedó el regalito, lo decíamos. Mancilla sale muy lejos a buscar esa pelota, lindo lateral de Cazula, a pelearla a Suárez. Salió lejos Mancilla, el rebote, le quedó a González que se relamía y con una pirueta. Dentro de Gómez pasado, no va a llegar Palmieri, domina Palmieri, saca esa pelota y le queda a Suárez. Revienta Suárez, lo vea adelantado a Mancilla. ¡Suárez está... ¡Gol! De gimnasia con el lazo de Suárez, desde la casa, terminó rematando el número 9, que lo vio nuevamente adelantado a Mancilla, recontra adelantado, viendo y experimentando.